El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Bienvenidos a Paso a Paso! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una feliz tarde para todos, feliz día. Todos ahí juiciositos, tomen su lugar, ponganle volumen al televisor porque esto comenzó. Mónica, ¿qué más? Buenas tardes, todo muy bien, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Aquí damos otro paso juntos, acompañándonos en este camino que recorremos los padres, profesores, vecinos y todos los que tenemos niños alrededor. Uno diría que el tema de hoy está dirigido a madres primerizas, pero no, que ya lo hemos dicho en Paso a Paso, uno tiene uno, dos, tres y vuelve y repite la historia. Hoy nos repite la historia, descubre cosas nuevas y hoy es un programa de esos, hoy vamos a hablar del reflujo. Reflujo en los bebés que nos generan tantas preguntas. A mí, por ejemplo, yo siempre me pregunté, no tuve que lidiar mucho con eso, pero siempre me pregunté por qué el reflujo a los niños siempre les da cuando uno está más encachacado y más de afán. Sí, tiene que salir y le toca devolverse a cambiar los dedos. Siempre, yo devuelven lo de ellos, paselo a devolver a uno. Pero además es muy angustiante cuando la cosa no es como la de Leo, que es ocasionalmente, sino que es pan de todos los días y leche de todos los días, la que devuelven los niños y por cantidades, pues uno como papá se asusta y no sabe cómo manejarlo. Yo no sé si es una enfermedad de moda, si antes de eso no se hablaba, pero en todo caso, últimamente, es muy frecuente hablar de eso. Incluso, algunas mamás se preparan para el reflujo antes de que nazcan los hijos. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son sus consecuencias? Solo hablaremos, como siempre, de la mano del experto aquí en Paso a Paso. 2-6-8-60-33, nuestra línea telefónica para que llamen a compartirnos sus inquietudes, sus experiencias sobre el tema. Bueno, preparados ahí porque esto arrancó. Yo le decía que no sé si es una enfermedad de moda y si de eso antes no se hablaba. Y cada que tocamos un tema de estos, yo me hago la misma pregunta, pero ¿y antes cómo hacían? Y el tiempo avanza a una velocidad que, pues, de una manera bien chistosa, nos cuentan cómo es que van a nacer los bebés en el 2020. ¡Disfrútenlo! 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 ¡Gracias! No estamos muy lejos de un bebé de esto Yo creo que hay problemas de reflujo Ya de venir con un esófago antirreflujo Desde nacimiento Con alimentación digital Muchas veces Los papás y las mamás decimos Como De manera jocosa Ay que me lo entregaran criadito Pero no No pasa de ser un video muy simpático Disfrútenlo, se crecen De verdad muy rápido Aunque suene a frase de cajón Y aquí lo vemos todos los días Invitados que vinieron en la barriga Ya caminan y vuelven Ya hemos dado un montón de pasos juntos De nuevo bienvenidos Hoy el tema, el reflujo Y nos vamos de una vez con nuestra invitada Y nuestro invitado En la vida real En Paso a Paso Y digo invitadito Que debería ser un invitadote Un señor Porque parece que nos hubieran traído Hoy un lore inglés Manuel Eh Vicente, perdón Manuel es el hermano Vicente, ¿cómo estás? Hola Vicente Cuente, le pasa con esas pintas Porque así se mantiene Lo que le he describido Ah, imagínese usted Por Dios Que antes de salir Una, aparece el reflujo Muchas veces Sí Está listo, lindo Y vomitado ¿Cómo ha sido la historia con el reflujo? A ver, con el mayor Pues fue un poquito más crónico ¿Mayor que tiene cuánto? 12 años Va a cumplir 13 Pero a pesar de eso Pues uno no sé si se le olvida Si todo cambia Con Manuel fue horrible O sea, fue una cosa muy diferente Y con Vicente Como no era tan crónico Yo nunca pensé Que fuera un reflujo Él empezó Estuvo seis meses Con lactancia pues exclusiva Y a los seis meses Tetero, tetero No quería recibir No quería recibir leche de fórmula Solo quería teta, teta, teta Y teta Y la mamá ya no quería ¿O ya no había? No, ya no había Ok, bueno Y empezamos con la alimentación Pues de fórmula Y nada Una cosa, la otra Llegamos a tal punto Que dijimos Bueno, entonces Alimentación complementaria Complementaria Nada Él veía la comida Se salivaba Y al sentir la comida Vomitabas a desocuparse Y decíamos Pues esto no es normal No es normal La pediatra Vamos a empezar a buscar ¿Qué pasa con Vicente? Y empezamos Y me dijo Vamos a llevarlo De una ponodióloga especializada En deglución Y trastornos de la alimentación Y lo llevé De una ponodióloga Que se llama Mildre Pues gracias a ella A punto de texturas Vicente ahora come de todo O sea Era un niño Que no soportaba Ninguna textura Y ahora con todas Y cuando estábamos En la consulta con Mildre Me dijo El niño tiene un reflujo Es que ustedes No se lo han sentido Y parte del reflujo Era lo que impedía Que Vicente se alimentara bien Ok, Mildre ya pasó Por este set También La tuvimos aquí Hablando con nosotros Bueno Excelente mujer Sí, todas Todas las que han pasado Ya hay que ir Ya hay que ir donde la especializa Una cita Una cita cuanto antes Entonces la doctora Diana Paula Lo recibió En la primera cita Fue en el hospital Pablo Tobón Allá no fue como tan agradable Porque allá La cita es así Así Es un hospital universitario Entonces no hay tanto tiempo Del paciente Y yo no salí como muy tranquila Pero ya luego fuimos Al gastroclínico Y ya O sea Es decir Para recapitular ¿Cuáles fueron los especialistas En el orden En el que los visitaron? Primero Pediatra Porque yo me iba a enloquecer Porque Vicente En vez de ganar peso Estaba perdiendo Porque no quería alimentarse Ni de comida Ni de tetero De nada ¿Con la teta no había pasado? No, nunca Perfecto No vomitaba Nada No la rechazaba Comía y era gordito Ya Se acabó la teta Y se acabó la comida ¿Cierto? ¿Pediatra? Pediatra De pediatra Pasamos a fonodióloga Fonodióloga dijo Hay que hacerle un examen Otorrino Otorrino Gastroenteróloga Y ahí vamos ¿Cuánto ha tardado el proceso Hasta que Vicente Ha podido comer Y alimentarse? Seis meses Mucho Mucho Usted tiene un año En ese momento Un año Mucho tiempo En esas condiciones Y más difícil Que eso Es Todo el mundo te opina Todo el mundo te opina Y yo lo tuve muy clara Desde que tuve Mi primer hijo Que yo cometí el error De no darle nada O sea Ay no se me ahogan Ay no Qué miedo No, no le des eso Yo desde que nació Vicente dije Este loco Lo alimento Como alimentaron a los abuelos De todo De todo Empiezo con las alergias Con los amarillos Con los verdes Con lo que uno hace Que el pediatra le dice Cuestión que pasó el mes Y yo ya al mes Le estaba dando frijoles Lentejas De todo Y fue un proceso muy bonito Porque pasar a no recibir nada Y vomitarse hasta desocupar Ahora comer pescado Carne O sea No estoy diciendo Carne molida No, no Esa no le gusta Le gusta la carne asada En los trozos Que sienta la textura Que se sienta ¿Cuáles fueron las recomendaciones iniciales? Pues qué hacer frente a un reflujo de esta magnitud Exacto O sea Lo primero son las medidas preventivas Que para uno como papá Me parecen más difíciles que cualquiera ¿Por qué? No es fácil uno a las dos de la mañana Dar un tetero Y tienes que quedar media hora Cuarenta minutos Con un niño sentado Dios mío Si uno dice Por Dios Y cuando se junta uno con otro tetero Que él no quiere dormir Ahí sí que valora uno la teta Sí Es muy duro Porque no se puede acostar Fuera de eso Vicente con su trastorno de la dilución Porque era Trastorno de la dilución Por hipersensibilidad Se toma el tetero dormido O sea Un riesgo miedoso Pero como decía la pediatra Decía entonces Que si se lo toma dormido No hay que dárselo Exacto De la única forma De la única forma Porque él no quiso recibir tetero Entonces fuera de que era la angustia El tetero dormido Ya espérese media hora A que baje el tetero Y no Pues no le genere el reflujo Porque uno Cuando ellos tienen reflujo Ellos están acostados Y uno siente que hacen Como que se les devuelve Y se les sube la comida Y ahí es donde empiezan Las enfermedades respiratorias Todo el cuerpo ¿Alguna manera especial De acostarlo? ¿Lo tenías que acostar? O sea Pues al principio Recién nacido Siempre pues Sí Poco arriba Y teníamos el colchoncito Antirreflujo Que al principio Funciona hermoso Porque ellos no se mueven O sea Yo como acostaba a Vicente Le ponía como una media luna Pero al principio Pero al principio O sea ¿Usaste el colchón antirreflujo? Desde que nacen Porque es que ellos nacen Como con un reflujo Y vos te das cuenta Porque ellos Todo el tiempo son Y se les devuelve Un poquito El tetero Exacto Preventivo Y pues si todos nacen Con un reflujo Creo que se llama Fisiológico Y ya después de ahí Pasan al reflujo Que tiene Vicente Que ya es como algo crónico Pues pienso yo No sé La doctora Diga Y ya después Fue muy difícil Porque Ella no se queda quieto En el colchón antirreflujo Sino que Se mueve Entonces lo que yo le digo A la doctora Es tan difícil Acostarlo O tener esa medida preventiva Entonces ya es muy fácil Porque ella dejó tetero Al año dijo Ni un tetero más Y le tiramos al tetero Hasta que se vomitaba Toma leche de bolsa No quiso volver a recibir Leche de fórmula O sea Él se alimenta como un adulto Entonces comía A las 7 de la noche Y a las 8 de la noche Se acuesta Son dos contrastes Completamente opuestos Sí Ay, ay, ay Cuidado Ay, ay Y estos primeros pasitos En paso a paso En paso a paso Bueno ¿Qué se sigue con este chico? No Se sigue un tratamiento Más prolongado Mínimo de 6 meses Con un medicamento Especializado para el reflujo Que se le da todas las mañanas En ayunas Y ya Cuidados Y que han sabido De la causa del reflujo Que lo causó ¿No? No Hereditario No, no sé No sabemos No sé Pero los dos hijos Los dos hijos Y sé que si tengo un tercero Sería igual Ay, con ganas del tercero No, no más No más Ay, me da como un reflujo 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 En mi boca Bueno, ¿qué puede uno decirle a las mamás Que están pasando por esta etapa? Pues primero que es de paciencia O sea, no gana uno nada Con desesperarse Ir a urgencias O sea, yo con el primero No salí de urgencias ¿Cierto? O sea, éramos los papás Que llegamos a urgencias Y nos saludan Ay, buenas No habían vuelto Ya con este No vamos a urgencias O sea, todo es de calma Es decir, que es un proceso normal Que no hay más de otra Sino que ¿Cómo manejar la angustia Con el Pues verlos perder peso O tal Eso sí es horrible Eso sí te digo Y esa angustia no la maneja nadie Porque uno ve la curva Del crecimiento que empieza así No es fácil, ¿cierto? Y muy rápido además Se les nota Con el cambio Ah, no, exacto O sea, porque la ropa lo dice Pero el mensaje es Hay maneras de manejarlo Y de detenerlo ¿Qué? ¿Busquen ayuda? Sí, busquen ayuda Busquen ayuda El pediatra para mí Y es una base fundamental Porque es la persona Que te genera la tranquilidad Y la confianza De a ver, ¿qué vamos a hacer? Para mí la pediatra Ha sido O sea, un pilar fundamental En eso Porque es una persona Absolutamente Como centrada y tranquila Entonces yo necesito Que a mí me transmitan eso Para que yo venga angustiada Con una pediatra Que me va a dar más angustia Que la que yo tengo Muy bien Pues afortunadamente Este tema Va siendo cosa del pasado Este chico ya come Como todo un grande Lo hace muy bien Y pues allá deberían llegar A todos los niños A medida que empiezan El tema de la alimentación complementaria Sin embargo Pues ocurren cosas Como el reflujo Por ejemplo Que retrasan un poco Ese proceso Y hoy vamos a aprender Cómo manejarlo Cómo salir de esta situación Qué lo causa Y si se puede o no evitar Sobre todo Claro que sí Ana Lucía y Vicente Muchísimas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Vicente está hermoso Vamos Seguimos aquí en Paso a Paso Y nos vamos a un corte Muy corto Con el dato Muchos lactantes Alrededor del 65% Regurgitan ocasionalmente Una pequeña cantidad de leche En especial cuando Deructan después de comer Esta devolución del alimento Es normal Otros vomitan Una cantidad grande De lo que comen La gravedad del reflujo Por sí mismo No es el problema El reflujo Solamente se convierte En un problema Cuando el niño Presenta señales De complicaciones Cuando los lactantes O niños Presentan complicaciones Se dice Que tienen la enfermedad Del reflujo Gastroesofágico O ERG Es el dato En Paso a Paso Ya regresamos ¡Gracias! 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 La alma ¡Gracias! 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 Aparecieron todas Hasta el Capitán América Está hoy en Mamarazzi De paso a paso Seguimos hoy En nuestro programa Hablando sobre el reflujo Y recibimos inmediatamente Una llamada de Diana al 268-6033. Mamá de Luciana, bienvenida paso a paso, Diana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Diana. Ah, bueno, me alegra mucho, muchas gracias por el programa y felicitarlos porque soy mamá primeriza, mi bebé mañana apenas va a cumplir un mes. ¡Ay, qué delicia! Y los veo pues desde que estoy en embarazo y soy muy feliz de que nos ayuden en este proceso. ¿Estás trasnochadita? Bueno. Sí, siempre. Felizmente trasnochada. Sí, gracias a Dios. Pero bueno, mi pregunta es, yo a Luciana la estoy alimentando solo con leche materna. Bien. Punto para Diana. Pero yo veo que a veces ella cuando yo la acuesto le da como hipo y rejurgita. Entonces no sé si eso sea reflujo o no sea reflujo. Muy bien, Diana. Duda que le trasladaremos a nuestra experta. Súper la pregunta. Y no, es que Diana me hizo acordar porque uno se encuentra con eso. Cuando los niños están tan pequeñitos, a mí me pasó con el segundo hijo. Yo le preguntaba a mi esposa a ver si estaba lactando leche o estaba lactando cerveza porque la cantidad de gases y de reflujo que tenía ese muchacho era impresionante. Pero para resolver esas inquietudes nos vamos a ir de una vez con la experta en Paso a Paso. Recibamos a Diana Paola Sánchez. Diana, bienvenida a Paso a Paso. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bienvenida a Paso, enteróloga y nutrióloga pediatra del Instituto Gastroclínico de Las Vegas y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio, como de adentro hacia afuera. Hoy con el tema del reflujo. ¿Qué es el reflujo? Bueno, entonces es importante que sepamos diferenciar dos términos. Una cosa, como lo dijo Ana Lucía al principio, es el reflujo esofágico fisiológico y otra cosa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El primero lo tienen todos. Bueno, el reflujo gastroesofágico fisiológico es algo prácticamente normal. Más o menos el 50% de los lactantes de cuatro meses rejurgitan y vomitan a esa edad, aproximadamente hacia los siete meses. Eso va disminuyendo y ya más o menos un 15% de los niños rejurgitan y más o menos al año de vida, entre los 10 y 14 meses, un 5%. En el reflujo gastroesofágico... ¿Este fisiológico por qué pasa? Bueno, eso es por una inmadurez prácticamente y porque hay un aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Prácticamente el esfínter del esófago se relaja muchas veces, entonces favorece que el contenido lácteo del estómago pase hacia el esófago. ¿Pero por qué lo caracteriza? Que no causa complicaciones en el niño. Es sencillamente el niño rejurgitador, el niño vomitador, pero que no le causa ninguna repercusión en su estado general, en su calidad de vida, gana perfectamente peso, talla... Bota mañapito, por decirlo de alguna manera. Gana peso, talla, no tiene complicaciones respiratorias o molestias como tales digestivas. Mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico ya genera molestias en el niño. Por ejemplo, cuando yo vi a Vicente, el principal motivo de él era que estaba rechazando la alimentación. Ana estaba súper preocupada porque, doctora, el niño no me come, ¿cierto? Entonces ya estaba generando un rechazo a la alimentación, probablemente por algo de esofagitis. Y otra de las complicaciones son ya complicaciones a nivel nutricional, empiezan a perder peso y talla, o complicaciones respiratorias, porque es tanto el reflujo que puede pasar, devolverse y pasar a la vía aérea y a la vía respiratoria, y son esos niños que causan neumonías, que causan bronquitis de forma recurrente. Entonces hay que saber diferenciar muy bien rejurgitador feliz o reflujo gastroesofágico fisiológico a lo que es en realidad una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de todos estos síntomas, digamos que el más evidente es que devuelven todo en cantidades abismales, no es el poquito, no es un gasecito, es evidente que es una cantidad. Como el doble de lo que tienen tomado. Exacto, y a uno como mamá pues lo asusta mucho. ¿Existe algún otro comportamiento en el niño que uno detecte? Esto es reflujo. Ajá, claro. Entonces, eso depende mucho dependiendo la edad del paciente. En los niños pequeñitos o preescolares, o sea, en los chiquitos, los síntomas son muy inespecíficos. Lo más característico como tal es el vómito y la rejurgitación. Pero otros síntomas pueden ser el rechazo a la alimentación, la irritabilidad, el llanto. Son niños que les dan el tetero o si está alimentado con lactancia materna durante y después de la alimentación. Es un llanto y una irritabilidad constante, una queja constante. O puede ya manifestarse de forma que comprometa el tracto respiratorio como esos niños que empiezan a hacer neumonías recurrentes, bronquitis, que los catalogan inclusive como asmáticos y que lo que pasa es que son reflujos que están pasando a la vía aérea. Ya en niños más grandes y adolescentes, en los adolescentes que yo manejo, los síntomas ya son muy específicos, como los de un adulto. Doctora, se me devuelve la comida, siento el dolor aquí en la boquita del estómago, me quema, siento la griera en la boca, ¿cierto? Entonces ya es un síntoma como más localizado. En los pequeñitos es un poco más variado como tal los síntomas. Muy bien. Vamos a la línea, 268-6033. Está Luz, mamá de David y María Antonia. Bienvenida paso a paso, Luz. Hola, ¿cómo están? ¿Contentos de oírte? Yo feliz. ¿Qué edad tienen David y María Antonia? David tiene 12 años y María Antonia tiene 13 meses. Muy bien. ¿Tu inquietud o tu experiencia en paso a paso? Año y un mes. Sí, mi experiencia. A ver, David, sí fue un poquito, pues, sí se regurgitaba, pero era más leve. María Antonia, uy, por Dios. Yo la he colocado aquí donde uno le saca por los gases y ya sabíamos que teníamos que estar preparados para limpiar el piso, para cambiarnos de ropa, para cambiarla a ella. Y ese puerto, pues, sí, la llevé, pues, donde el pediatra, que eso es normal. Eso es normal, pues, en la bebé. Que ellos, pues, tengan gasecitos y no sé qué. Al principio me alarmé mucho porque David no fue tan regurgitador. Sí fue un poco, pero no tanto, pues, como María Antonia. Pero, como dice, pues, la especialista, pues, es cierto, que eso es lo más normal, siempre y cuando sean regurgitadores felices. Y María Antonia fue una de esas felices. Y entonces el pediatra nos decía, bebé vomitón, bebé gordiflón. Y eso, pues, es cierto, como decían pues las abuelas, eso sí en parte sí hace, pues, como ahí María Antonia sí se engordó un poquito, más que David, pero sí, eso es como lo más normal de los bebés. Muchas gracias, Luz. Muy bien. Por tu experiencia, se me ocurre una pregunta aquí dentro de los síntomas. Es importante, digamos, como la intensidad o la violencia con la que se da el vómito. Muchos veces los niños, a veces, esa regurgitación es suavecita, ¿cierto? A veces se babean otras veces que uno les ve el esfuerzo. No, no, no. La mayoría de los papás se asustan y se preocupan un poco cuando es un vómito. A ver, es importante tener en cuenta la diferencia de regurgitación o vómito. Regurgitación es el paso del contenido gástrico hacia el esófago de forma pasiva y puede llegar a la faringe o puede llegar a la boca. Es el que se le sale aquí, pero con poquita fuerza. El vómito es el que ya va con más fuerza. Diferencia entre el uno y el otro, desde que no haya compromiso ni complicación, como se lo venía mencionando, no genera como tal una alarma. Entonces, no, no hay una diferencia. ¿Cuál es la causa del reflujo? Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Es importante tener en cuenta que los recién nacidos tienen unas características en el esófago que les favorece que tengan reflujo gastroesofágico. ¿Cómo cuáles? Tienen un peristaltismo disminuido, es decir, la forma de la propulsión del contenido alimentario es muy débil. Eso va mejorando con los meses. El vaciamiento gástrico es más lento, va disminuyendo con el tiempo. Tienen una presión del esfínter esofágico inferior que es menor. Tienen más relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, se relaja más. Eso, todos esos mecanismos, todas esas características del esófago infantil, con el tiempo van disminuyendo. ¿Tienen algún componente genético? En parte sí. 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 Cuando tienen un antecedente en primer grado, hermanito o papá o mamá con enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene mayor riesgo de tener. ¿Qué tan común es este reflujo? A ver, en este momento existe una prevalencia de un 8 hasta un 18% de la población general. Pero es importante tener en cuenta que el pico máximo no se da en los primeros dos años, como todos creemos, sino que existe más un segundo pico, que es donde más se produce prácticamente en la edad pediátrica, que es hacia los 17 y 18 años. Y de estos pacientes que presentan reflujo hacia los 17 y 18 años, reflujo patológico, más o menos un 50% van a quedar con reflujo en la edad adulta. Es muy alto, todavía. Exactamente. Muy bien. Tenemos otra llamada en la línea. Esa es Joana, mamá de Isabel. Joana. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno. ¿Qué edad tiene Isabel? Siete años. Siete años, muy bien. ¿Cómo le fue con el tema del reflujo? Pues ya escuchando a la experta, a ver, Isabel tiene reflujo, pero a ella me le dio pues como muy diferente, o sea, de todo lo que ella ha hablado, a Isabel pues no fue así. Ella más o menos como a la edad de tres años empezó con una tos, una tos, y era una tos, una tos. Le mandaban pues los medicamentos, inhaladores, porque pues ella ha tenido muchas complicaciones médicas, entonces ella está pues con especialistas de otorrino, con neumóloga, con el pediatra, con el alergólogo, y veíamos pues que la tos era una tos, entonces en una ocasión el pediatra me dijo, no, le va a mandar un examen de reflujo, porque a los niños pequeños, ella tenía más o menos como tres años, el reflujo produce tos, ¿cierto? Le fuimos, le hicimos el examen, y le salió pues que era un reflujo leve, inclusive a ella no le mandaron medicamentos, una vez le mandaron como algo parecido a la milanta, y ella no lo toleró mucho, entonces el pediatra me dijo, no, dejémosla así, solo dieta. Pero yo sí noto que, por ejemplo, cuando ella come cosas cítricas, por ejemplo, jugo de naranja, algo muy cítrico, ella empieza con la tos, con la tos, con la tos, o me vomita, pero vomita como una babasa, o sea, ella no vomita comida, sino como una babasa, entonces yo quisiera preguntarle a la experta, debido a que los síntomas de ella han sido como tan diferentes, y no es desde bebé, si a medida que ella vaya creciendo, que ella sea un poco más adulta, ese reflujo desaparece, o ella ya queda así de por vida, porque aparte del reflujo, a ella también me le escudieron gastritis, ella en el examen sale que tiene gastritis, esofagitis y deudonitis, entonces, pero a ella nunca me la han medicado, o sea, siempre ha sido dieta, el pediatra siempre le ha mandado dieta, inclusive tampoco le mandaron el colchoncito, ni nada, sino que es una tos, cuando ella sale al poro del reflujo, es una tos, o me vomita como una baba, como una espuma, es simplemente eso. Joana, pero sabes que sí, si habíamos hablado de eso, precisamente la experta había mencionado que suele confundirse mucho con enfermedades respiratorias, y este es uno de los casos. Exactamente, mamá, uno de los diagnósticos diferenciales, o de las patologías en las que debemos sospechar, reflujos son en pacientes con enfermedades respiratorias, especialmente estos que son catalogados como asmáticos, mira que tú nos cuentas que ha recibido inhaladores, y todo este tipo de medicamentos, entonces probablemente ha sido catalogado como asma, o como un cuadro de hiperreactividad bronquial, en estos pacientes que no responden como tal al tratamiento de la asma, o de los síndromes bronconstructivos recurrentes, siempre hay que descartar que no tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿por qué? Porque más o menos un 40 a un 65% de los niños asmáticos tienen reflujos silentes, los reflujos no siempre se ven en la boca, yo puedo tener un reflujo esofágico distal, o un reflujo esofágico proximal, que se le está yendo a la vía aérea. Es decir, sube y se devuelve. No, sube y se va hacia la vía aérea, hacia la traca y hacia los pulmones. En este tipo de casos, en los que los síntomas no son los típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso los llamamos manifestaciones extraesofágicas, y donde no está claro si existe una correlación una con otra, es importante hacer estudios adicionales, y en ese caso, el más recomendable sería hacer una pH, impedanciometría esofágica de 24 horas. Virgen Santa, ¿cómo se dice eso? pH, impedanciometría esofágica de 24 horas. Es un estudio. El próximo libro, perdón, el próximo libro que entreguemos en paso a paso, se lo vamos a entregar a la que repita esto. Listo. Ese examen, lo que nos mira es, se coloca una sondita por la nariz, se conecta a un monitor, es como una especie de holter, y uno le dice a la mamá, ese aparatico lo va a tener más o menos 24 horas, de 18 a 24 horas, para que sea confiable, un monitoreo, entonces uno le dice a la mamá, cada que tenga tos, usted va a apretar tal botoncito, y cuando yo lea la impedancia, porque eso se lee como un monitoreo de 24 horas, como un electroencefalograma, como un eco, ¿cierto? Yo me voy a dar cuenta, si las veces que él tosió, hubo un reflujo, y estuvo relacionado o no con ese episodio de tos. Un monitoreo, un vomitoreo. O un vomitoreo. A ver las arrastradas. Entonces, ese tipo de pacientes necesitan, cuando no es claro, y cuando persisten los síntomas, realizar estudios adicionales. Eso quería preguntar yo, ¿con esos síntomas iniciales que mencionamos, se puede identificar y diagnosticar, o siempre se requieren de exámenes adicionales? El diagnóstico como tal de enfermedad por reflujo gastroesofágico es clínico. Es decir, si yo clínicamente sé que ese niño tiene un reflujo porque es vomitando, está rejurgitando, se me está estancando en peso o talla, o tiene unos síntomas respiratorios que yo sé que están relacionados con el reflujo, o, ¿cierto? Cuando la clínica es clara, no necesito estudios adicionales. Pero cuando tengo dudas acerca del diagnóstico, o cuando existen manifestaciones atípicas de la enfermedad, especialmente extraesofágicas, ahí sí necesito estudios, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales, para mirar que no vaya a tener otra enfermedad que me sugiera una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay llamada, pero antes de irnos a la línea, quiero responderle a la mamá de Luciana. Con un mes, la está alimentando, la cuesta, nos llama ahorita, le da hipo y devuelve su alimentación. Sí, el cuento es, si la niña no tiene ningún síntoma de alarma, es decir, simplemente lo que tiene es la rejurgitación, o en ocasiones el vómito, y va bien de peso, su pediatra le dice que va bien de peso, va ganando talla, no ha tenido ningún episodio alarmante, apnea, si ha puesto morada, o síntomas respiratorios, no hay de qué alarmarse, acuérdate que hasta el 50% de los niños, a los cuatro meses de edad, tienen rejurgitaciones, más adelante vamos a hablar de las medidas, para prevenirlo. Muy bien, vamos a recibir a María Elena, mamá de Gabriela y Luisa, bienvenida María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz cada vez que me comunico con ustedes, yo soy María Elena, la de Jardín Botánico, vuelve y me recuerdo. No te acordamos, no te acordamos. ¿Cómo vas? Contanos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, las niñas mías han comido muy bien, Luisa Fernández, la de cuatro años, ha comido muy bien desde pequeñita, mi esposo inclusive le dice, avise cuándo va a comer gente, para quitarnos los zapatos, porque come mucho, no ha tenido pues como estos problemas. A la bebé de seis meses, ya le empecé alimentación complementaria, y todo eso, quisiera saber, si alimentos pueden causar reflujo, porque imagino que hay ciertos alimentos que pueden causarlo, y qué alimentos pueden ayudar a reducirlo. Muy bien, María Elena. Muchas gracias. Bueno, perfecto. En pediatría, hay algo que difiere al manejo de los adultos, la gran mayoría de los adultos, cuando consultamos a un gastroenterólogo de adultos, y tenemos síntomas de reflujo, entonces te dicen, quita las grasas, quita las salsas, quita el chocolate, quita los ácidos, quita el té, el café. En los niños es diferente, o sea, no se acostumbra a hacer una dieta recomendada abiertamente. Lo que uno le dice a la mamá es, trate de identificar si alguno de estos alimentos, que acabo de mencionar, le cae mal. Si usted nota que al darle chocolate, el niño empieza a vomitar más, o si cuando le das las grasas, empeora, ¿cierto? Pero no existe una recomendación abierta de retirar todo este tipo de alimentos. A propósito, hay una pregunta en redes de Astri La Pá, dice, pregunta la especialista, un niño con esta condición sí puede comer de todo, tal como lo decía la mamá invitada, porque da a entender que los pediatras no tienen mucha razón en las dietas de los bebés. ¿Pueden comer de todo? Sí, estos niños con esta condición. Pueden comer de todo, inclusive el empezarles la alimentación complementaria, al mejorar y al introducirle una textura más sólida, porque acuérdate que el líquido se devuelve más fácil, ¿cierto? Si ya empezamos a meter texturas más sólidas, purés, la posibilidad es menor de que se devuelva hacia el estofa. Y otra que tiene que ver con el mismo tema, para que no la dejemos por ahí volando, es de Yami Gómez. Dile, hola, dice, hola paso a paso, no se imaginan lo mucho que me han ayudado sus programas, y les agradezco inmensamente. Esta vez mi pregunta es, mi hijo acaba de comenzar la alimentación complementaria de hace ocho días en el control, la enfermera que lo atendió me dijo que le diera a comer de todo, hasta huevo y pez, pescado, y me da miedo que con el ácido le pueda dar reflujo, que me recomiendan, muchas gracias. Bueno, entonces, el inicio de la alimentación complementaria, si vamos a ceñirnos a lo que académicamente, especialmente nosotros como gastroenterólogos, hemos aprendido, es que debe hacerse de forma progresiva. ¿Pero puede ser una causa de reflujo? ¿Qué? El ácido. ¿La alimentación complementaria? No, no, para nada. Antes, como te acabo de mencionar en la pregunta anterior, te puede mejorar, mejorar en la alimentación complementaria. No es un detonante, ninguno de los casos. cambia la textura, antes te mejora, te puede mejorar. En el que la enfermera le haya dicho que puede comer de todo, decirlo introduciendo de a poco. Debe seguir las recomendaciones que tu pediatra, o tu gastroenteróloga pediatra te dé, porque existen como tal, un orden en la introducción de los alimentos. O puede ver el programa de alimentación complementaria, que ya hicimos en Paso a Paso, y lo encuentra en YouTube, como todos los Paso a Paso que hemos tenido. Alimentación complementaria, creo que les puede funcionar mucho para esas mamás, que están iniciando alimentación complementaria. Y lo importante es una cosa, pueden comer de todo y con todo, incluso con los pies. Miren esta belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Hipo, po! ¡Hipo, po! ¡Hipo! Emiliana ahí en Paso a Paso decía, y empezamos a hacer daños, no, empezamos a hacer años, a vivir experiencias, a construir cosas chéveres con Emiliana. Seguimos en Paso a Paso, vamos de una vez a la línea. Tenemos a Viviana, hoy muchas inquietudes. Mamá de Tomás, bienvenida a Paso a Paso. Hola, buenas tardes. Amo, amo, amo Paso a Paso. ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Bueno, una pregunta para la experta. Yo tengo varios padecimientos, un gastro, y yo quería saber, porque es que el niño se me queja mucho del estómago, hay comidas que le caen muy mal, de hecho hay ciertas horas en las que el niño no puede comer. ¿Cuánto tiene Tomás? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene? 12 años. Ok. Y tú tienes muchos síntomas gástricos. Sí. ¿Cómo? Perdón. ¿Tú tienes muchos síntomas gástricos? Sí, yo tengo esofagitis, tengo úlcera, úlcera, ¿perdón? Escuchamos, dale, adelante. Bueno, tengo gastroparesia severa, tengo la enfermedad de Crohn, tengo varios padecimientos, pero entonces, el hecho es que me preocupa esto del niño. Cada vez que lo llevamos al doctor, el doctor simplemente le dice, me manda una ecografía, y me dice, no, el niño está bien, el doctor me le envía, por favor, una ecografía, no, 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 él no lo necesita, le está bien, eso es el colon, mamá, eso es el colon. Y me le manda una, simplemente me le manda una buscapina, me dice, dale una buscapina, cuando él se sienta mal, y ya no más. Y uno como mamá, es bueno, regulemosle la alimentación, precisamente para que no sufra lo que yo, yo nunca he sido de salsa de esos, pero sin de salsa ni nada de esas cosas, pero siempre estoy cuidándole mucho la alimentación al niño. Fuimos muy juiciosos, cuando el enano estaba pequeño, porque empezamos fue con, siempre siguiendo los pasos del pediatra, alimentación complementaria, cuando debería ser todo eso. Entonces yo digo que, pues no sé, la experta me corregirá, pero yo digo que, la pregunta es, eso puede ser los problemas hereditarios, lo que el niño está empezando a presentar esos síntomas, porque él vomita. Viviana, muchas gracias. A ustedes, amo paso a paso. Gracias. Gracias. Bueno, Viviana, la recomendación contigo sería, consultar a un gastroenterólogo pediatra, porque tú tienes dos patologías, que probablemente pueden ser hereditarias para tu hijo. Una de las que acabas de mencionar, es una enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, y eso hay que evaluarlo muy bien en tu hijo. Y lo otro, es que tienes una enfermedad acidopéptica, has tenido esofagitis, has tenido úlceras, hay que mirar que no tengas, también una infección por helicobacter pílore, y que uno de los mecanismos es que se lo hayas transmitido a tu hijo. Así que la recomendación que yo te doy como tal, es pedir una cita con un gastroenterólogo pediatra. Muy bien, esto del reflujo, decíamos ahora, pareciera una enfermedad nueva, antes de eso no se hablaba, ¿por qué se ha vuelto tan común? No, siempre ha existido, lo que pasa es que cada vez más se diagnostica, cada vez más las personas tienen más acceso, quizás a una atención médica, a los especialistas, o inclusive a nosotros los superespecialistas, entonces es más fácil el diagnóstico de esa manera, pero toda la vida ha existido. Desde que existen los niños existe el reflujo. todos. Dice Nancy Salazar, hola, tengo un bebé de dos meses y medio, siempre ha vomitado mucho, y hasta he notado que devuelve más el alimento materno, que el de fórmula, aunque gana peso, me confunde el que siempre devuelva algo de lo que come en su mayoría, pesa 5.5 kilos, pues ya la doctora ha dicho varias veces, que si no pierde peso, y el bebé está bien, pues adelante, siempre a la mano, compañitos húmedos, que ya enseñamos a hacer aquí, para que salgan bien económicos, los pueden tener ahí, y lo otro, es una pregunta interesante, tiene algo que ver la leche, si es materna, si es de fórmula, porque además, oye uno que estos niños con reflujo, les medican, por llamarlo de alguna manera, unas leches costosísimas, y bueno, le da reflujos al papá, la mujer va a la hora de comprarlo, porque uno tiene que sacar cada vez más plata para la leche, bueno, varias cosas acerca de esa pregunta, primero tener en cuenta, que la lactancia materna exclusiva, durante seis meses, es un factor protector, para enfermedad por reflujo gastroesofágico, en segundo lugar, acerca de la pregunta de las leches, existe una patología, que es un diagnóstico diferencial, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la alergia a la proteína de leche de vaca, gran parte de los pacientes, con alergia a la proteína de leche de vaca, tienen como manifestación principal, síntomas de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, son niños vomitadores, son niños rejurgitadores, y a veces para nosotros es difícil, saber si nos estamos enfrentando, a una enfermedad por reflujo, o si es una alergia a la proteína de leche de vaca, y es ahí donde hacemos como tal, ya empezamos un enfoque, hacemos una dieta de exclusión de lácteos y derivados, durante tres semanas, y luego volvemos a introducir la proteína, y ahí hacemos o confirmamos alergia a la proteína de la leche de vaca, o descartamos, en caso de que la confirmemos, es donde se queda el tratamiento con unas fórmulas que son especiales, que son las fórmulas extensamente hidrolizadas, y las fórmulas elementales, donde la proteína está como partida en pedacitos, inclusive en aminoácidos, en unas bolitas pequeñitas, que hacen que tolere más rápidamente, que tolere mucho mejor la proteína, pero siempre hay que tenerlo como diagnóstico diferencial. Ok, y otra de las preguntas, dice mi hijo tiene tres años, pero cuando estaba recién nacida, era el reflujo normal, el que hablamos ahorita de los bebés regurguitadores felices, y al mes de vida lloraba, y cada que lloraba se vomitaba, eso ocurre cuando llora muy intensamente, siempre que llora, terminan un bómito. Bueno, es normal, cuando tú lloras, hay aumento de la presión intratoráxica, intraabdominal, y eso genera que vomite el niño. Entonces, si el vómito simplemente está relacionado con el episodio de llanto, o inclusive con el episodio de la tos, muchos de los niños cuando están resfriados, cuando están con tos, es la tos la que te desencadena el vómito. Si el niño va ganando peso, o va ganando talla, no tiene ninguna complicación asociada, no tienes de qué preocuparte. Ah, aquí tocan este tema. Sí, acaba de entrar, entró esta, dice, Susana, de 11 años, cuando la niña tenía 5 años, le dio reflujo, consultamos con el especialista, le realizaron un endoscopio, y resultó con la bacteria, la del helicobacter pylorus, que era la causante de este reflujo. ¿La bacteria puede volver a aparecer? Bueno, ¿sí es la causante? Bueno, no. El helicobacter pylori no es causante de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El helicobacter pylori se asocia a gastritis, ¿cierto? Pero no es el causante de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La segunda pregunta es, ¿hay que erradicarlo en determinados casos? En pediatría no se erradican todos, diferente a los adultos, donde existe una pauta de erradicación a todos los adultos. En los niños existen unas indicaciones absolutas para mandar tratamiento. La posibilidad de que se vuelva a contaminar, claro, porque la transmisión es persona a persona, saliva y vía fecal oral. Es decir, si la mamá o si el papá o si el hermanito tienen infección, el niño también tiene síntomas abdominales, gastritis, síntomas de gastritis, de enfermedad acidoféptica, hay que hacerle estudios. ¿A uno lo pueden operar de reflujo? Sí, claro. ¿A un bebé lo pueden operar de reflujo? En casos severos, cuando no hay respuesta al tratamiento médico, existe una indicación que es la cirugía, la fundoplicatura de Nissen. ¿Fundo? No, no, no. Fundoplicatura de Nissen. Oye, este programa, pues le digo. Cogen la parte del estómago y hacen como una corbatica en el esófago y hace como que quede más estrechito para que no se devuelva la comida. Sí. Pero no es, es importante con eso que no es la medida, pues, salvadora. Hasta un 50% de estos pacientes pueden no mejorar con la cirugía antirreflujo. Ok, nos queda pendiente la práctica porque queremos saber entonces qué hacer, cómo se hace, cómo se acuesta, cómo se le sacan los gases, cómo se les da tetero a estos bebés que presentan y si se puede evitar esto del reflujo. Pero antes, hoy es jueves y siempre será un buen día para una grande cita pequeñita. Dice Isabel. Hola, Laura, ¿cómo estás? Estás muy grande. Hola, es que voy a cumplir cinco años. Ah, ¿y cuándo vas a cumplir cinco años? Ay, pues después de los cuatro. Esto lo dijo Laura, por supuesto, a los cuatro años. Grandecita, pequeñita, para qué preguntan cosas que saben. Nos vamos a la práctica de una vez aquí en Paso a Paso para aprender todo lo que ya les mencioné. Aquí está la práctica. Recomendaciones dietéticas. Muy bien, estamos en la práctica. Llamemos al modelo. A ver, ¿dónde está? Allá está Vicente. A ver, Vicente, ¿dónde está Vicente que le reclama a la gente? Aquí el modelo y podamos entender esto cómo se hace. Pero es importante que hablemos de qué, doctora. Bueno, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones dietéticas de estos pacientes. Ana, ¿dónde está? Acabo de comer. Hay otro banquito por aquí, allá está Leo. Si damos el puesto aquí, yo voy por el otro. Leo va y trae los tres. Eso. Siéntanse como en la casa. Bueno, entonces es muy importante las recomendaciones dietéticas. Primero que todo, aclararles a las mamás que no es recomendable darles muchos volúmenes del tetero y eso pasa mucho. Las mamás creen, no, entre más tetero le den, más me engorda el niño, más nutrido va a estar. Pues una de las causas sencillas de reflujo gastroesofágico es que le dan grandes volúmenes de tetero. Es mejor fraccionar los volúmenes y darle las tomas de pronto un poco más frecuente. Ok. Listo. Ahí estamos, por ejemplo, con este ejemplo antes de que nos pase el tiempo. La otra recomendación es como lo está haciendo Ana en este momento. Mira, como podemos ver, tiene el tetero en una posición vertical generando un ángulo de 90 grados con la nariz y con la frente. Eso hace que el tetero vaya directamente al fondo del estómago y que el aire en caso de que se llegue a acumular se acumule más en la parte superior y sea más fácil expulsarlo. Entonces, la recomendación es esa, sellar bien el tetero en la boca del niño, colocarlo de forma vertical, no hacia arriba, para evitar que entre aire y el niño de gluta como tal gas y generando un ángulo de 90 grados. ¿Pero es necesario tenerlo de pie? La idea es que esté sentadito, semi sentado. Si son alimentados con leche materna, pues sí, directamente del seno ¿hay alguna posición recomendada? Sí, claro, debe estar lo mismo, la boquita del niño directamente, a ver Ana, pegada directamente con el pezón de la mamá generando un contacto. La mamá sentada, la mamá sentada es lo ideal, generando un contacto del pecho, del abdomen del bebé con el abdomen de la mamá y que el niño esté en una posición cómoda, especialmente la cabeza, que no vaya a estar flexionado, de pronto un poco extendido, sino más de frente, directamente, contacto con el pezón de la carita. Ana nos contaba ahora en la vida real que incluso antes de saber que iba a tener este problema Vicente, ella le ponía el colchón. Hay maneras de evitarlo, incluso darles la alimentación así, el seno así, la mamá sentada y demás, ¿permiten evitar que desarrollen esta enfermedad? No, el reflujo, como te dije, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se da por un disbalance entre los factores protectores y los factores favorecedores. O sea, no hay nada que hacer, si le va a dar, le va a dar. ¿Qué se puede hacer? Medidas preventivas para tratar de disminuir los síntomas. Pero una vez aparezcan, no sirve de nada antes de que tenga algún síntoma. No, pues idealmente desde pequeñito tú sabes que debes alimentarlo en la posición correcta, que no debes acostarlo después de alimentarlo, que debes quedarte mínimo media horita con él incorporadito, no acostado, esta posición supina favorece como tal la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El colchoncito de reflujo completamente de acuerdo contigo y lo decía yo que día con los de cierta casa comercial de colchones, yo les decía es que tienen que inventarse algo mejor porque colocan el niño arriba y termina abajo estirado al revés, pues horizontal, ¿no? Entonces me decían que existen unos sujetadorcitos que vienen a parte del colchón y lo que hace es como cuñar al niño en el lado, inclusive me lo mostraron y son unos sujetadores y ya el niño queda pues como amarradito, pues como cuñadito a los lados. Diana, cuando hablas de la acostada regularmente para aliviar el reflujo, acostarlos boca abajo puede funcionar, pero seguimos diciendo que no es recomendable por el tema del síndrome de muerte súbita. Mira, la posición prona es tener el niño con la cabecita boca abajo. Esta posición mejora los síntomas de enfermedad por reflujo, pero el riesgo de síndrome de muerte súbita al lactante es muy alto, es decir, el niño boca abajo puede vomitar, se puede broncoaspirar y la mamá no se da cuenta. Entonces, es una posición... Contrario a la creencia de que si está boca arriba y vomita, pues se traga el vómito y se ahoga, ¿no? Ya eso quedó aquí. Exacto, eso está completamente reevaluado, el niño debe acostarse en posición supina, en niños mayores se recomienda levantar la cama, yo me río mucho porque a veces les digo, bueno, y estás levantando la cama, sí doctora, le tengo tres almohadas y yo no, es que el estómago no está en la cabeza. El estómago, hay que levantar la camita, colóquenle ladrillos, los libros viejos que tienes, lo que te dieron a ti, el directorio telefónico, pero pues, hay que ser práctico, lo que te levanta la camita, más o menos, en niños grandes, ya más o menos unos 15 grados, más o menos unos 15 centímetros. tampoco es recomendable acostarlos en la silla que utilizan para llevarlo en el carro, que mucha gente lo sugiere como una opción, tampoco es una buena opción. no es ninguna buena opción, ¿cómo se sacan los gases? ¿Cómo sacar los gases? A ver, que es experta. Don Vicente Modelo. Ana nos va a mostrar entonces y tú nos explicas. ¿Era sabe las dos técnicas? ¿Qué pasó, Vicente? ¿Y la otra? No quiere. La otra vez, expliquémosla entonces. Son dos técnicas, idea de las más usadas. La primera es colocar al niño en una piernita de la mamá, sostenerle muy bien la cabecita y hacer unos movimientos suaves, circulares, para que el niño trate de expulsar ese gas, ¿cierto? Y el segundo es dar unas palmaditas suaves, no es la palmada duro porque miremos cómo es la rejita costal de un niño, pues si le damos una palmadota, pues obvio nos va a vomitar. Es una palmadita suave con la palmita encocada de la parte inferior de la espalda hacia arriba, tratando de sacar ese gasesito. Es importante tener en cuenta que no todos los niños producen gas. Si tú tienes una adecuada técnica de alimentación, sencillamente no trago gas, entonces muchas mamás se empeñan en darle gol, y la lactancia materna. Yo nunca he sacado un gas, por ejemplo. Exactamente, exactamente, entonces, o hiciste muy bien la técnica de alimentación, o no estás haciendo bien la técnica de expulsión de los gases. Yo me quedo con la primera. Muchas gracias. Bueno, creo que queda el tema bastante bien abordado, muchas dudas solucionadas, tratamos de darle todos los enfoques posibles con este tema del reflujo, algo que se ha vuelto muy frecuente, ya saben, si no pierde peso, si está bien en talla, no hay de qué preocuparse. Si notan algo diferente, alguna complicación mayor, pues consulten con el gastroenterólogo pediatra. Muchas gracias. Mañana un super programa especial de viernes. Pregúntenle a Noralech si ustedes lo pidieron, aquí lo tenemos. Ya estamos recopilando todas las dudas que nos han llegado a través de las redes sociales y si tienen una que otra por ahí, todavía por aquí atrancada, bienvenida, que sea el día para solucionar todas las dudas que tengan. Leo, mañana nos vemos. Diana, muchas gracias a ustedes. Vicente, muchas gracias. Chao, chao. 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 Mira. A ver, yo quiero ahogar con el chavo. Chao. 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 Gracias.